Hola, bienvenidos a este vídeo. Vamos a configurar Windows 11 para que inicie con una sesión de Microsoft, con una cuenta de Microsoft, quiero decir. Vamos al logo de Windows y pulsamos derecho del ratón. Luego vamos a entrar en configuración ya con el izquierdo. Vamos a ir a donde dice cuenta. Aquí vamos a darle a tu información. Iniciar sesión con una cuenta de Microsoft en su lugar. Hacemos clic con el botón izquierdo aquí. Es cuestión de meter la contraseña, digo el correo primero y luego la contraseña. Cuando metamos el correo le damos al siguiente. Le damos la contraseña bien. Tendremos que elegir un método de verificación en el caso de que lo tengamos. Será diferente conforme a cómo lo tengamos configurado y el tipo de correo que tengamos. Esto es para crear un pin de seguridad. Recreamos el que nos guste repetidamente dos veces, arriba y abajo. Vamos a aceptar. Y listo, ya lo tenemos. No te olvides de dejar un me gusta. Un saludo, que tengan un buen día. Chao, hasta pronto.